Santa Claus llegó antes de la Navidad. Estos niños recibieron un premio por su buen comportamiento en el Grupo de Modificación de Conducta, impulsado por la Fundación Claramont y el Hospital San Rafael de Santa Tecla. Para que puedan disfrutar y sientan ellos que de parte de la sociedad hay un reconocimiento al esfuerzo que ellos han hecho por cambiar su conducta. En el evento entregaron 15 bicicletas y una variedad de regalos como incentivo al esfuerzo de cada pequeño. Se lo refieren de las unidades de salud, de los centros escolares, incluso los que están hospitalizados acá o los que vienen a la consulta externa. En este 2018 110 niños estuvieron siendo tratados psicológicamente dentro del programa. La Fundación a través de la Unidad de Salud Mental cree necesario reducir la hiperactividad en los niños y mejorar su concentración en la escuela. Al ellos estar presentando ser inquietos, impulsivos, agresivos, las quejas son en los centros escolares de que no dejan incluso que otros niños se concentren o hacen desorden. Desde hace varios años han trabajado con niños para tratar de raíz los problemas sociales. Hamilton Bárcenas, Cadena Megavisión.